¿Por qué le dicen a ese caballero papá nervioso? ¿Por qué a ti te dicen papá nervioso? Eso comenzó en una comedia. Eso comenzó en una comedia y pues conocimos gente y conocimos personas bien humildes, bien amables. Y conocimos aparte de eso un chamaquito que estaba, ya tú sabes, loco conmigo y me dijo me adoptó como tío, a él como primo y puso una vez en un live que nosotros estábamos en vivo y me dijo, métase en el live, métase en el live, que aquí está papá nervioso y eso pues me me gustó. Entonces aquí tenemos Kenjo, tú eres el hijo de papá nervioso. Pues sabes que yo pensaba que tú bautizaste a tu papá papá nervioso. No, no. Lo que sucedió fue que yo estaba pues trabajando haciendo tistos como comúnmente cualquier persona pues hace, ¿verdad? Para subirle en las redes. Y nosotros siempre compartimos estos nervios en familia. Nunca se había grabado, como que nunca se había pues se había soltado. Documentado. Ajá. Y un día pues me acuerdo que fue en diciembre, fue en diciembre 31. ¿Este diciembre? No, no, el anterior. Ajá, el 21. Llevamos un año con esto ya. Entonces pues pasa el 31 y los nervios se descontrolan por todos los cheribones, los petardos y todo ese revolú. Entonces pues al otro día pues como tenemos de costumbre el 1 de enero siempre nos reunimos. Y mira, ¿cómo está todo esto? Después de que despedimos el año el día 1 compartimos y ese día estaba lavando una guagua que había acabado de comprar que es la blanca que han visto en los videos por ahí. Estaban lavando esa guagua. Ajá, él la estaba lavando. Entonces pues yo nada, había un muchacho que estaba corriendo por la calle tirando cheribones. Estaba tirando cheribones y este día estaba y... Pero los vecinos lo hacen para joderlo porque él es nervioso o es casualidad porque era navidad. No, no, estaban tirando. By the way, para los quizás sudamericanos que desconozcan un cheribón es como un cuarto de dinamita. Mucho menos, un poquito menos. Es un petardo bien fuerte. La mitad de un cuarto. Ajá, ajá. Pues él estaba tirando cheribones y ya estaba activado con las explosiones porque cada vez que hacía una explosión pues como que eso es como un poder eso es el activo como que ¡tam!